Ah, Twilight... ¿Spike? Tú no deberías... ¿Spike? ¿Eres un... perro? Eso parece... Pero no tengo idea de lo que tú eres. ¿Ah? ¡Ah! 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 Twilight, te tienes que tranquilizar. ¿Cómo... se ve lo demás de mí? Ah... como tú, pero sin ser tú. Tu nariz es muy pequeña. ¿Mi nariz? ¿Vas a gritar otra vez? ¿En dónde estamos? No lo sé, pero este debe ser el portal de vuelta ecuestria. Hay que encontrar mi corona lo antes posible y volver allá. Yo sugiero que empecemos buscando en el castillo primero. Suena bien. Sí, creo que así no es como la nueva tú debería... ¡Ah! 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 ¿Mi magia? ¡No está funcionando! ¡Es lógico! No tienes tu cuerno en realidad. ¿Qué? ¡Ah! Tenemos que buscarte un espejo. ¿Qué opinas, Spike? ¿Otros artefactos que ella se robó de ecuestria? ¿Qué soy ahora? ¿Estás bien? No creo que esto sea un castillo.